Bueno, pues muchas gracias. Estamos teniendo la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y abordamos prácticamente ruegos y preguntas. Por cortesía, y aunque hemos hecho el esfuerzo, porque yo sé que ustedes tienen interés, dadas las fechas que estamos por un lado, y dada, lógicamente, el hecho de que algunos medios de comunicación tienen que atender, pero por cortesía, y a lo mejor el resto de consejeros y la propia ministra, pues tampoco han hecho la rueda, tampoco por no apuntar el conjunto de los acuerdos del Consejo, que algunos son de trámite, pero sí centrarme en dos de ellos, que quizás son los que más afectan a Castilla y León. Nosotros hemos insistido en el tema del cumplimiento de la sentencia del IVA. Lógicamente, ahí el ministerio, pues, como ha dicho en alguna ocasión, pues va a cumplir esa sentencia del IVA. Nosotros estábamos abiertos, lógicamente, al diálogo, ya que incluso el hecho de que solo Castilla y León y luego posteriormente Galicia fuéramos los que habíamos tenido una sentencia favorable, estábamos abiertos a la posibilidad de que se extendiera esto al resto de comunidades autónomas. Así lo ha planteado la ministra. A nosotros no nos parece mal. Es algo que hemos conseguido desde Castilla y León, pero es algo del que se van a beneficiar los ciudadanos del conjunto de España en forma de mejores servicios públicos. Y, por tanto, desde ese punto de vista, creo que hemos hecho una buena contribución con esa demanda que en su momento planteamos. Y creo que esa sentencia va a servir no solo para Castilla y León, sino para el conjunto de España. El ministerio ha planteado cumplir esa sentencia con los fondos para el presupuesto nuevo, para el presupuesto del año 22, aunque, lógicamente, nosotros hubiéramos querido disponer de estos fondos ya para este año. Entendemos, quizás, las dificultades del ministerio y el planteamiento del ministerio es abordar la ejecución de esa sentencia en el año 22 y abordarla para el conjunto de las comunidades autónomas. Nosotros, en este ámbito, que siempre hemos manifestado de generosidad y de lealtad, es con lo que hemos actuado. Y no nos parece mal, lógicamente, que la sentencia y el beneficio se aplique al conjunto de comunidades autónomas. Sí le hemos pedido, y aquí entro en la segunda parte, que, lógicamente, en la medida que va a haber una aportación para cumplir esa sentencia en el año 22, no sea disminuyendo la cantidad que hubiera correspondido de un fondo COVID que ya habíamos recibido en el año 20 y el año 21. No se entendería que el cumplimiento de la sentencia fuera en perjuicio o en disminución de las cantidades que nos hubiera podido corresponder de la existencia de un fondo COVID. Por lo tanto, reivindicamos, seguimos demandando para este año 2022 un fondo COVID. ¿Por qué? Porque la demostración práctica nos demuestra que todavía en el año 22 no habremos alcanzado el nivel de empleo y el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia. Y, en segundo lugar, porque seguiremos haciendo frente a una serie de gastos COVID durante el año 22, que quizá durante algún momento pudo haberse pensado que no era así, pero, evidentemente, la realidad de los hechos nos llevan en esa dirección. En el ámbito educativo saben ustedes que ya se ha planteado el diseño del curso 21-22, que a esos efectos se van a concretar la contratación de 1.300 docentes más y, por tanto, va a ser un curso que sigue siendo especial desde el punto de vista de la contratación de más profesionales para garantizar la existencia de menos alumnos por aula y gran parte del ejercicio 22 tendremos que hacer frente a ese mayor coste. Por supuesto que es un coste que está siendo beneficioso porque nos está permitiendo una atención presencial en el sistema educativo y está siendo muy bien valorado por el conjunto de la sociedad esa atención presencial que algunas personas creían inicialmente muy difícil y muy complicada, pero nos va a hacer necesario seguir sufragando gastos del próximo ejercicio. Y, de la misma manera, la ministra de Sanidad anunciaba el otro día la posibilidad de tener que mantener más dosis en términos de vacunación para el próximo año y, lógicamente, esto nos obligaría a mantener dispositivos sanitarios en términos de vacunación y, por tanto, mantener algunos gastos COVID. E igual nos puede ocurrir desde el punto de vista del sistema de servicios sociales y, por tanto, es muy evidente que, durante el año 22, tendremos que hacer frente a algunos gastos derivados del COVID y es muy evidente que, si en el año 20 hubo un fondo no reembolsable que pedimos desde Castilla y León, de 16.000 millones de euros y este año lo hay, de casi 13.500 millones de euros, entendemos que para el año 22 tiene que haber este fondo no reembolsable, estas cantidades de un fondo COVID para hacer frente a esos gastos y, lógicamente, no se puede estimar que la aplicación de una sentencia por el no pago de unas cantidades del IVA vendrían a mermar o a disminuir las cantidades que nos hubiera podido corresponder a las comunidades autónomas con cargo al próximo año de este fondo COVID. Y es un poco lo que les manifiesto, por tanto, dos ideas, ¿no? Se retrasa hasta el año 22 el pago de las cantidades de la deuda que se tiene con nuestros del IVA y, en segundo lugar, que seguimos exigiendo un fondo COVID para el año 22 porque va a seguir habiendo gastos COVID en el año 22 que van a recaer fundamentalmente esos gastos sobre las comunidades autónomas que somos las competentes en algunos de nuestros servicios públicos que están directamente relacionados con la gestión de la pandemia. Sanidad, educación o servicios sociales son un buen ejemplo. SEÑORA PRESIDENTA. No sé si les ha explicado el procedimiento del CIN que se llevaron ayer y las reglas y que van a la aplicación desde Castilla y León de todo lo que sirve para las comunidades. Efectivamente, se nos ha planteado lo que ayer se aprobó, se nos ha comunicado lo que ayer se informó parte del Gobierno. El planteamiento que ayer aprobó y que hoy nos transmiten es bajar el déficit de las comunidades autónomas desde el 1,1 que se autorizó para este año 2021 al 0,6 para el próximo año, por tanto, se reduce a la mitad. Siempre hemos dicho que había un desequilibrio en la distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. La mayor parte del déficit se lo está quedando ese margen el Estado, cuando la mayor parte del gasto de la pandemia nos lo estamos quedando las comunidades autónomas. Claro, en una pandemia el mayor gasto sanitario es de servicios sociales y también, en este caso, en materia educativa. Y nos parecería razonable que la distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas fuera más equilibrado, con el objetivo de garantizar en mayor medida la prestación de estos servicios públicos, porque así vamos a ser las comunidades autónomas, con esta reducción del déficit a la mitad, quienes vamos a hacer frente no solo al gasto del próximo ejercicio en términos de presupuesto y en términos de mantenimiento de servicios públicos en un contexto de pandemia, sino también hacer frente a esa importante reducción, casi a la mitad, del déficit público que nos corresponde de un año respecto de otro. ¿Puedo cumplir los problemas en el pasado? Sí, es una tasa de referencia y nuestro objetivo, lógicamente, es ir a esa tasa de referencia, sí. Bueno, yo estimo que la cantidad que finalmente se nos aplique sea la que estamos demandando. No se ha concretado, porque sería una concreción comunidad a comunidad. Como le digo, no se ha planteado solo el caso de Castilla y León, porque la oferta de la ministra ha sido plantearlo en extensión para el conjunto de comunidades autónomas, incluso para las comunidades autónomas que no habían presentado recursos en su momento y que hubieran podido no tener derecho porque la sentencia no les afectaba. La sentencia afecta solo a Castilla y León, una segunda sentencia afecta a Galicia y, ya les digo, a nosotros no nos parece mal, no nos hemos opuesto al hecho de que esto se extienda al conjunto de comunidades autónomas y, por tanto, en la medida en que la Junta de Castilla y León ha contribuido a que toda España se pueda beneficiar de estos recursos, pues nos parece positivo, no nos hemos opuesto a ello. Claro, cuando se habla del conjunto de comunidades no se entra al detalle cifra por cifra de comunidad por comunidad. La sentencia sí que habla de ese diálogo y sí que nosotros esperamos, lógicamente, que al menos, tratándose en nuestro caso de esa generosidad de hacer extensivo esa sentencia a todas las comunidades autónomas y que se beneficien todos los ciudadanos de España, se nos aplique en los términos que habíamos previsto la recaudación por el IVA que se nos debía como comunidad autónoma. Si hay un nuevo fondo COVID-19, ¿los criterios del reparto se mantendrían como los de los anteriores o como…? Bueno, hay un precedente. Claro, lógicamente no se trata de cambiarlos cada año. El año 20 el criterio fue evolucionando en función de una serie de variables y fue un poco disperso y ya este año, que se ha consolidado un poco la idea, se aplican los criterios del sistema de financiación. Yo creo que, aunque no estamos todos de acuerdo con el modelo de financiación, como ustedes saben, entendemos que forma parte de un punto de equilibrio entre posiciones que comunidades autónomas distintas defenderían otras opciones. Aquí, en este caso, por tanto, no es tanto la cuestión del modelo de reparto del nuevo fondo COVID, sino que el fondo COVID exista. Es decir, que el Gobierno reconozca que las comunidades autónomas seguimos teniendo unos gastos muy importantes en el año 22, vinculado a la pandemia, y tenemos que financiar esos gastos. Y que si ha habido un dinero en el año 20 y un dinero en el año 21, tendría que haber un dinero en el año 22, porque vamos a seguir incurriendo en estos gastos. Los del año 20 fueron ese fondo COVID 16.000 millones, los de este año han sido 13.500 aproximadamente. Bueno, pues estamos dispuestos a hablar de la cifra del próximo año, que en ningún caso debiera compensar su reducción a las cantidades asociadas al pago de los recursos del IVA. Es decir, que el fondo COVID exista y que el pago de las cantidades del IVA no venga a compensar una reducción de ese fondo COVID. No sé si me he explicado. ¿El abono del IVA, que sea la cuantía que sea, sería el 1 de enero? No, no se ha dicho. No se nos ha dicho. A lo largo del año 2022. ¿Se siguen aplicando los intereses? Sí, lógicamente los intereses siguen corriendo hasta el momento en que se nos pagan. En el caso de Castilla y León son 455.000 euros. Claro, la ministra ha reconocido este hecho, lo dice la sentencia. O sea, la ministra no niega el cumplimiento de la sentencia. Por otra parte, no parece que plantea recurso a esa sentencia. Lo que nosotros decimos es que el cumplimiento de este hecho, que nosotros lo vemos con generosidad para que se extienda al conjunto de comunidades no venga a mermar las cantidades que nos hubieran podido corresponder de un fondo COVID. ¿Y tenemos una cifra de las entregas a cuenta? De las entregas a cuenta. Yo, como les digo, esto, aunque está siendo objeto de debate, no quisiera anticiparlo. Por no dar una información de ámbito nacional y ser ustedes los primeros en Castilla y León y que nadie nos diga que, como comunidad autónoma, estamos saliendo a atenderles. Entiendan un poco que, por cortesía y por el horario y por sus necesidades, parece oportuno esta comparecencia. Pero tampoco quiero yo que se nos diga que desde Castilla y León estamos dando una noticia de ámbito nacional, aunque sí el caso del IVA nos afecta especialmente porque somos la comunidad autónoma que ganó esta sentencia. Y por eso me parece oportuno que haga compatible esta cortesía en relación con su pregunta con el ámbito de la posibilidad de atenderles en lo que nos afecta directamente a Castilla y León. Pero en lo que afecta al conjunto, yo creo que por esa cortesía que ustedes entenderán si a lo largo de la tarde alguno desea alguna ampliación, estamos a su disposición. Gracias.